Con el propósito de lograr una igualdad sustantiva y la eliminación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, el gobierno del estado a través de la Secretaría de la Mujer llevó a cabo el taller de capacitación en masculinidades alternativas en el municipio de Marquelia. El objetivo es disminuir los índices de violencia de género a causa de las conductas establecidas y crear una cultura de denuncia y rechazo de la violencia en todas sus modalidades. En ese taller participaron ciudadanos de la cabecera municipal y comisarios municipales. Al final del programa se entregaron constancias y participación a los asistentes, así como un reconocimiento a José Luis Juárez Baltazar como instructor de este taller. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.